Hola gente, hoy les vengo a platicar la vez que un perro me atacó. Oh, pero antes, OneFootball me está patrocinando este video. Lo que hace es que... Cinco horas después... Ok chicos, eso fue todo. Adiós. ¡Ja, ja! El video me dio una realidad explosiva, bro. Mientras tanto, en la casa del creador del video... ¡Ja, ja, ja! Los engañé por la story time de un perro que me atacó. Oh, bueno. Ok, voy a cantar. ¡Eh! ¡Eh! What? Feen. Feen. Gracias.